En la Universidad Autónoma Metropolitana, de manera informal, si se quiere, hace un año y medio, que incluye un seminario que se realiza de manera informal cada seis semanas en la Casa del Tiempo, que involucra en este caso este tipo de espacios, arenas, donde podemos tener actividades de difusión y de divulgación de lo que hacen los académicos de las cinco unidades, y que también eventualmente se vinculará con exposiciones en las galerías de la Universidad Autónoma Metropolitana. En ese sentido nos da mucho gusto que sea la unidad Lerma la que haya iniciado de alguna manera a través del Departamento de Artes y Humanidades y de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de esta unidad este tipo de proyecto, porque justamente eso es lo que ha marcado el perfil de la unidad Lerma, una unidad que se creó, es la última de las unidades de esta universidad y que se creó justamente con el tema de la interdisciplina y que con este proyecto ACHC lo abre a las unidades restantes. Y ya es así que justamente uno de nuestros especialistas que estará hoy con nosotros viene de la unidad Coajimalpa, en lo que fue la REA México, la Red de Ecología Acústica, que también se presentó y hoy tuvimos nuestra primera asamblea abierta, se involucró a la unidad Azcapotzalco, y yo creo que así iremos involucrando poco a poco a todas las unidades de manera transversal, y eso nos da mucho gusto. Entonces, a mí me gustaría presentar a los artistas, investigadores y académicos que nos van a acompañar en esta primera sesión de Laser Talks Leonardo. Voy ahora a mencionarlos a todos y a darles la bienvenida, sin embargo, ya conforme sean los turnos, iré presentando a cada uno de ustedes con sus biografías y lo que han realizado a nivel de su carrera. Entonces, está con nosotros el catedrático Richard Kluszynski, a quien le agradezco muchísimo el que esté con nosotros. Él es líder de un proyecto Arte y Ciencia y que una de las cosas muy interesantes que nos llevó justamente a poderlo incorporar en estos diálogos es el sello de Arte y Ciencia a través de libros científicos, exposiciones, catálogos, una cosa híbrida que él viene realizando desde hace más de 15 años en Polonia y que creo que de ello podemos aprender mucho porque reúne un poco estas cuestiones que nos hemos preguntado a nivel, en el seno de la universidad, cómo se presenta el trabajo científico, los resultados de investigación de artistas o cómo podemos establecer estos diálogos entre científicos y creadores. Y creo que la fórmula que ellos encontraron es muy interesante. También está con nosotros Abigail Jara y Hernando Ortega. Yo les agradezco muchísimo que hayan aceptado también la invitación, ambos. Abigail, bueno, ya la presentaré con todo detalle, igual que Hernando. Ambos tienen un proyecto liderado por Abigail, pero en el que Hernando también fue fundamental, que tiene que ver con performance, con danza y con elementos robóticos. Ella será la que hablará de su trabajo y Hernando también nos hablará de ese desarrollo que pudo generar. Y finalmente tenemos a Santiago Negrete Yankelevich, como lo comenté, que él es profesor de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Guajimalpa. Entonces, a todos ellos les agradezco que hayan confiado en esta convocatoria, que estén aquí con nosotros para este primer experimento, que es los Laser Talks de Leonardo, México. Y me voy a tomar el tiempo entonces para presentar a nuestro primer participante, que es justamente Richard Kluschinski. Yo quisiera comentar una cosa que ya lo decía un poco de manera general Daniel Zimbieda, el Managing Director de Leonardo, y que tendrá ella un espacio también hoy a las seis y media para presentar en extenso el trabajo que están realizando. Pero estos espacios de arte y ciencia, como bien lo dice, es un rendezvous, un espacio informal donde podamos tener este tipo de diálogos que nosotros llamaríamos de divulgación, diálogos donde podamos compartir ideas, compartir experiencias, establecer estas charlas de una manera en que temas aparentemente muy complejos, o que quizás en efecto son demasiado complejos, puedan ser realmente entendidos por todos nosotros. Yo creo que eso es una labor esencial, poder bajar a nivel horizontal todo lo que se hace en los laboratorios y en los estudios, tanto de arte como de investigación muy especializada, para que todos entendamos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, dicho lo cual, como ustedes saben, tendremos un espacio de media hora, en este caso para los tres proyectos principales, que sería el señor Kluschinsky, Negrete Jankelevich, y también Abigail Jara con su desarrollo con Hernando Ortega, y después vamos a abrirlo a preguntas y respuestas, comentarios entre los mismos ponentes, en fin, vamos a ver qué tal nos va con esta primera edición de los Laser Talks México. Richard Kluschinsky es especialista en arte y medios, es un escritor y es curador, es profesor de medios y estudios culturales, es jefe del Departamento de Medios Electrónicos en la Universidad de Wuch en Polonia, es profesor de la Academia de Bellas Artes en Wuch, investiga los temas de las nuevas artes mediáticas y la cibercultura, las teorías y las prácticas del arte contemporáneo, las transformaciones culturales, vanguardistas y transdisciplinarias, así como las interacciones recientes entre arte, ciencia, tecnología y política. Es también director artístico del programa Reuniones de Arte y Ciencia en el Centro de Arte Contemporáneo de Gdansk, eso inició un proyecto en el 2011 y sigue hasta la actualidad siendo este director artístico. Es curador de numerosas exposiciones dentro de este programa, es también co-comisario de la Exposición Internacional Itinerante Estados Unidos de Europa, que estuvo presentándose en distintos espacios entre el 2011 y el 2013. Es curador de la Segunda Bienal Internacional de Arte Contemporáneo Mediaciones en Poznan en 2010, es curador en jefe de cine, video y arte multimedia en el Centro de Arte Contemporáneo, el Castillo de Ujazdowski en Varsovia, perdón si no lo pronuncio adecuadamente. Algunas de sus publicaciones son Éterbre de la Segunda Bienal Internacional de Gdansk y Kj 본 taco, Elemental Internacional de Gdansk y Má nein . Fatich Traset y lo estático en losんで dribles automóviles de la gente, oír de los estudiosedingos de la gente Сейчас y tanto es demente una amplia la tierra europea de ughiales deетр일. Hay muchos equipos que tienen algunos lugares, tienen ese eso es de este tipo de aprendizaje... Entonces, Pasan infraestructura creada en ese campo, también, Robotic Art and Culture, Bill Bourne and His Hysterical Machines del 2014 también, Wonderful Life, Lauren Mignonneau and Krista Sommerer del 2012, Crude Life, The Tissue Culture and Art Project, Oron Katz and Yonat Sur del 2012, Towards the Third Culture, The Coexistence of Art, Science and Technology del 2011, Interactive Art from Artwork Instrument to Interactive Spectacle del 2010, este último en polaco, así como múltiples otras publicaciones y proyectos curatoriales. Entonces, a mí me gustaría dejar el micrófono a Richard Klusinski, a quien agradezco nuevamente su presencia para su participación en estos Laser Talks de Leonardo. Su presentación se titula Eduard Inachovic, Sensed Cybernetic Robotic Creativity Between Technology and Art. Thank you very much for... Should I use this one or this one? As you like. Okay. Thank you very much for introducing me and first of all for invitation to this program. I'm going to talk about a certain event which happened a long, long time ago in the very beginning of the history of new media art, but at the same time I want to make use of this particular event as kind of case studies about the special situation of progressive art, artworks breaking the rules, breaking the boundaries, proposing new perspectives for artistic creativity, also nowadays. Because I have a feeling that such a situation happen, such situations happen even now. We can't sometimes know about them, because it's going on beyond the horizon of our perception. But we should remember that the case of Sensed Cyber, the work by Eduard Inachovic, is just one of very many examples of this kind of situations. Eduard Inachovic was born in Poland as a child in the beginning of the Second World War, together with his parents emigrated, and he was based in Britain, actually in London. Eduard Inachovic studied art, she graduated Ruskin School of Art, in that time Ruskin School of Drawing and Fine Arts, and was active in different fields of artistic creativity. Eduard Inachovic was very much interested in engineering, so his works of art actually was kind of matching between the way of artistic approach creativity and building machines, building devices that actually could dialogue with different spheres. Eduard Inachovic, he didn't make very many artworks, his first one, SAM, which is actually sound-activated mobile, was presented in 1968 at a very famous, especially from a recent perspective exhibition, Cybernetic Serendipity. Eduard Inachovic, this work was a mobile, reacting to sound, so this work actually presented the process, the beginning of the situation when artwork, because it was just a kinetic sculpture, when the artwork ceased to be just a material object, artifact, and becomes the process, event. This is the beginning of the situation also, when this kinetic artworks, which in that time was not that rare, there was a number of artists producing kinetic artworks, but in his case, it was one of the early works that I call participatory kinetic art, which means that kineticity is just a reaction to different behaviors of humans or other beings in the neighborhood of the artwork. So, SAM, during exhibition, actually was giving performances in a dialogue with the audience coming to see the show. I'd like to stay for a while with this exhibition, Cybernetic Serendipity. It was not the first exhibition dealing with robotic computer art, but from the recent perspective, Andreas Brockman, in his book about art and machines, wrote, and I agree with him, that this exhibition was extremely important. The significance of this exhibition for the development of this kind of art, it was presented there, and for the development of kind tendencies coming together now in the field of art and science, is kind of crucial. This exhibition was held in Institute of Contemporary Art in London. The curator of this exhibition was Yasha Reihard. The exhibition was presented between August the 2nd and October the 20th, but we should also remember that after the show, this exhibition was traveling, was presented in Washington and next in San Francisco. So, the impact of this show was much, much bigger. The number of participants in London was maybe not from recent perspective extremely great. It was 60,000 of people, but anyway, it was noticed and described very, very widely. I present few quotations from the text of curator of the exhibition, Yasha Reihard, from the catalogue, which was actually the special issue of Studia International Journal. Cybernetic Serendipity is an international exhibition exploring and demonstrating some of the relationships between technology and creativity. The aim is to present an area of activity which manifests artists' involvement with science and the scientists' involvement with the arts. Also, to show the links between the random systems employed by artists, composers and poets, and those involved with the making and the use of cybernetic devices. The exhibition was divided into three sections. The first one, computer generated graphics, computer animated films, computer composed and played music, and computer poems and texts. Second, cybernetic devices as works of art, cybernetic environments, remote control robots and painting machines. And the third, machines demonstrating the uses of computers and an environment dealing with the history of cybernetic. I want to stress on the structure of the exhibition because it is a very, very advanced idea how to present art in the technological and scientific context. Nowadays, just recently, you could see a long-lasting exhibition presented by ZKM, Center for Art and Media in Kassler, Germany, which actually presented the same approach, which means artworks merged in different contexts, artworks presented together with different technological devices. Which was, in that time, in 1968, really very difficult for the audience coming to the exhibition. Because they expected just in ICA, institution of art, to see artworks. But you see that the third section of the exhibition was actually not artworks, but just the technological, scientific context for art. Only the first chapter was purely artistic. But what does it mean purely artistic in the situation when all the artworks were made with the use of technology? In that time, it was not that obvious. And I think that the most typical and the most interesting part of the exhibition is the second one. Because we have to do with artworks and non-artworks, but built on the same basis. Which is extremely difficult for the typical art audience to deal with such an exhibition when they actually don't know what they approach. Is it an artwork or it is just a technological device built for some non-artistic reasons, but just using the same technology when some artist used in the artworks? I want to remind you that in that period, actually, certain process in art theory and aesthetics, just getting to the most important point. In 1964, so it is just four years before the opening of the Jascha Reichert exhibition, Arthur Danto published an article, The Art World, just making the strong statement that in that moment, 1964, people dealing with art in the field of theory and aesthetics, can't actually even try to build a definition of art or artwork in this way it used to be done previously. Arthur Danto, introducing the artwork concept, initiated this way of thinking that actually, instead of trying to grasp the qualities of the artwork, to make the analytic statement, is it an artwork or not, we should actually ask where this object is presented. Is it the artistic context or another one? Because the context of the presentation, the neighbourhood of the living of this art, this object, this artifact, is more important for its definition than the qualities this object possesses. And George Dickey, a couple of years later, he published a book, Art and Aesthetic and Institutional Analyze, it is 74, so several years after Jascha Reichert's Cybernetic Serendipity exhibition. He proposed to use the concept of institution of art as defining device for art. Art becomes art when institutional context first proposes it and then accept this. So art is actually what art institutions, museums, collectors, art critics, curators, academics, present as art. I'm reminding this because cybernetic serendipity appeared as an exhibition in this revolutionary moment, when the way of approaching art, defining art, considering different artefacts as artworks, actually was taking the new shape. I wanted to remind this because the history of Sunster is actually the typical history of the artefact going through the borders, when art, non-art, creativity, engineering merged with very different reasons. Sunster is the second artwork of Ignatowicz, after some. Actually, James Gardner, exhibition designer, who saw this piece at Cybernetic Serendipity, commissioned Sunster for the Science Museum in Eidhevon, a museum founded and financed by Philips Electronic Concern. Gartner invited Ignatowicz to make the work which could be exhibited in this Science Museum. Please notice, I proposed in sometimes not obvious context, some lifespans of different situations, institutions. This is typical. I presented Edward Ignatowicz with his lifespan. Born in 1926, died in 1988. But I'm going to say some things about Sunster. Born in 1970, died in 1973, December or January 1974. Sunster was the first, as some researchers claim, the first robotic or cybernetic sculpture run with the use of computer. It was very complex. Some, it was the cybernetic sculpture reacting to voice. Some directed itself towards the source of voice. Sunster was developed structure. It reacted to sound, but also to movement. And reacted in quite complex way. Which means that not each kind of sound, not each sound of movement, just initiated the reaction of Sunster. And those reactions were also different depending on the situation. So at the exhibitions, we could see quite different activities of the audiences. Some of them, to actually interact with... That's okay. No, the sound is not important here, actually. So, Sunster has two pairs of microphones grasping the sound. This information was sent to the computer. The computer analyzed the source and controlled Sunster to just move toward the source of sound. And Sunster has also two Doppler radars, allowing him to react to movement. The fast movement always made Sunster to move his head towards the source of the movement. Ichnatovich was working on Sunster for two years. And this work was very special for different reasons. Because on one side, people from Philips and later on from London University, actually approached Sunster as... We have a problem? No. No, no, there's no sound. It was documentation without sound. Sorry, if you are worrying about... Don't worry. Ichnatovich initiated his work with the concept... He just observing the structure of lobster, he realized that this quite simple structure can allow lobster to move almost all kinds of movements. And Stanster, which is actually... Stanster coming from sensitive monster. It is really... It was big. It was 15 feet long sculpture. This is why this disconnection went with monster. And this work from one side resembled actually the situation when someone commissioned to build something, whatever it could be, had to adapt to the needs of institution or individual person just commissioning this. But on the other hand, just reading different texts, this list between Gardner and some other people from Philips and Ichnatovich, I thought about similar situation from the time of Renaissance, where artworks commissioned by rich people sometimes from the church circle, actually was always treated the same way. Those who commissioned the work asking the painter to do it in certain way, just to meet the requirements of them. So this situation was not quite clear. But later on it became clear. This work was presented, as I said, in Science Museum Evolon in Eindhoven. Finance, founded, built and financed by Philips. And again, I propose a lifespan of this institution. As a science museum, it operated from 1966. It was the moment Philips actually had his 75th anniversary. And in 1989, when directors of Philips responsible for Evolon decided to close it, because the number of visitors actually was getting too small from their perspective. Now Evolon still exists, because the architecture is fabulous. But this is actually a conference centre since, I think, 1996. It operates as a conference centre. Senster, 2002. This is the very special story as for the artwork. Because, as I said, December 73, directors of Philips responsible for just promotion of this institution, decided that Senster should disappear. Different reasons were presented. Some of the visitors thought that Senster is unpleasant, that it's frightening. Anyway, Senster was dismantled. The artwork, one of the first important cybernetic computer artwork, was just dismantled. Some electronic components were just given to different enthusiasts around Eindhoven, and the rest seemed to disappear. Alex Zivanovic, who spent a lot of time researching the history of Senster and the art of Ignatovic, he created a website devoted entirely to Ignatovic. He wrote that he thought, and some other people, that Senster disappeared forever. But finally, this structure was found without the head, without everything important for the artwork. Because it was not just sculpture like this, it was process-based objects, interactive. The recent chapter of the history, just initiated in 2017, where the team from Scientific University in Krakow, Humanity Faculty, decided to buy when they realized that this part, this not mechanical but physical part of Senster, survived, just bought it and working for two years to make it work again. You can find the article about this published in Leonardo online. This is Senster Reactivation of a Cybernetic Sculpture. I visited this university in late autumn 2018 to see the first movements of Senster. And last year in May, during Media Art Biennale Bro in Wroclaw, Senster was presented again. The sound again is not important, we can forget about sounds. Very good. Olszewska and Długosz, people responsible in the team for reactivating the Senster, they worked, I quoted the text in the previous slide, that the history of Senster is actually one of the chapters of the difficult history of technological art. Very fragile, very technological, depends, so difficult to handle. I would say that this is actually another story. We are not talking about technological fragility of the artwork. But we are talking about how the artwork actually places itself in the theoretical, cultural, aesthetic context. The Senster commissioned by the exhibition designer. In some publication you can find the statement that Gardner was a curator. No, he was never a curator. He was just an exhibition designer. Also he designed yachts, boats, so he could design everything. And he designed a scientific museum exhibition. I'm not quite sure he really understood what was Senster. I'm sure that people from Philips, they really don't understand that they were facing one of the most important in the history of cybernetic and robotic artworks. They just treated it as just an entertainment device. When they decided that this device stopped providing the audiences enough entertainment. They just get rid of this. And Senster disappeared not because it was the artwork badly made, but it was non-artwork from the perspective of this, who commissioned it, and who have the right to make the decision about its fate. I prefer to call this new version, Cerstein 2.0, not Senster reactivated, because actually Senster changed a lot. I don't think about the new software and some other new technology introduced by the team reactivating the Senster. I just want you to notice that Senster 2.0 reacts only to sound, not to movement. If we consider this cybernetic sculpture as a process, as a performance, technological performance, this is something else. Senster ceased reacting to movement. This is a very, very important change. So, we have to do with the very, very noble approach to bring the idea about the Senster to present this work in another form. As I said, differences in technology is not important here, actually. I remember the long conversation with Eleanor Schaffer. She was talking about the approach of her husband, Nicolas Schaffer, one of the first, or maybe the first artist dealing with cybernetics, that artworks like this, they have to fail in certain moments. The technology is fragile, but such artwork should be repaired, not with the use of initial, original technology, but with the technology of the time when it requires being repaired. So, not only artwork as itself, but also technology of this artwork becomes kind of the process, which can change from one decade to another. Why I think that Senster is just a case study of wider process? I don't know, some of you may remember Millennium Dom in London. The huge building opened in January 2000 just because of the millennium change. I was visiting this space in 2000. It was divided inside into several zones. Who we are, what we do, where we live. So, each chapter has several smaller parts. There is no art. I was surprised later on because there was quite a number of artworks exhibited inside the dome and around the dome. But there was not a zone devoted to art. But it was the zone devoted to play. The Land Design Studio, who was commissioned to make this, and they decided to use digital technology, the most advanced technology. They cooperated with artistic institutions. They cooperated with ZKM, but first of all, MIT, but Ars Electronica. People from FutureLab came to London to help produce this play zone. But there were 17 different, I call it, entertainment devices, computer games. But among them, I found Piano as Image Media by Toshio Iwai. Phototropy by Krista Zomerer and Laurent Mignano. Beyond the Page, Masaaki Fujihata. Those last two works I exhibited myself at the exhibitions I curated several years ago. But they were treated there in a very similar way, like Senster by Evolon several years earlier. They were just to entertain, to provide some fun, to build an involving space for millions of visitors coming to Millennium Dome. Specificity of them, like artworks, somehow disappeared at this exhibition. The artists were actually, I don't want to say that even in 2000, in 2001, people organizing this kind of exhibition were ready to dismantle these works. I don't know. But I know that they couldn't, because this artwork actually came to the exhibition as software and concept. They were built in space. The building, the construction was to dismantle, but artwork didn't disappear because of this fact, like it happened to Senster. What now? I told in the very beginning that we are actually facing the same situation. Because also nowadays, we have to do with artworks, breaking the rules, breaking the borders, proposing concepts, which are not necessarily accepted as artistic by the artistic institutions, universities and non-art circles. Here is a sitting Polish bio-artist. I was reading her text recently, and in her text she mentioned that working in the scientific labs on some artworks, many times found the reaction from very friendly scientists, saying that they don't think what she was doing is art. It is something strange, something not scientific, but even non-artistic, something in between, liminal, as she wrote in her text. Myself, having lectures to art historians about art and science, I quite often caught similar reactions, but this time from academic art historians, saying, oh, it was very interesting what you told us, but why are you trying to convince us that this is art? This is not art, this is not art, this is something else. What does it mean? Nowadays, probably, there are a number of artists producing artworks that make, initiate the history of some tendencies. Artworks which, if survive, will be important components of new media arts or art and science history. But some of them may not survive, because of the similar approach that happened to Sensta. Thank you. Thank you very much, Richard. Muchísimas gracias a Richard K virtueinsky. Tenemos... La idea es que al final hagamos el diálogo, pero si hubiera alguna pregunta específica sobre su presentación, sobre el Senster, podemos tomarla y si no, continuaríamos con nuestros siguientes participantes. ¿Alguien tiene alguna pregunta entre el público sobre el senster y la tecnología y el arte, estos aparatos híbridos que a veces no se consideran dentro de la tradición artística? ¿Alguien tiene un comentario? Ok, entonces lo dejamos para... Ah, perdón, perdón. Sí, micrófono. Muy bien. La tecnología es así rápidamente desarrollada y las cosas han sido muy ephemera en muchas de las formas. So, una de las otras cosas... Es una dos parte pregunta, es que un lot de trabajo es creyente que no se han enseñado. Y a veces los son looked a como prototipes o experimentos. A lot de trabajo es meant a ser ephemera. A lot of work is not properly archived, and so are we missing moments in history now that we will look for 40, 50 years down the road and have our moment again of where we just realize what happened to Senster is happening again in another 50 years? Or is this something that, can we learn from the lessons of what happened with Senster today as we are rapidly creating work with technology in the way that we're producing all around the world? Does that make sense? Yes, it makes, because while reading different texts, historical texts from the 70s, I was just very close to the idea that Senster, when it was being made, was not an artwork. Just few people believed this. It was Edward Ignatowicz, the artist itself, Yasha Reichardt, some people from the Society of Computer Arts founded in 1960, 69, like Metzger. But majority of people, the whole art circles, they didn't accept this as artwork. Even in the context of institutional theory of art, the fact that few people representing different art institutions presented Senster as a proposal for the artwork, was not enough for Senster to become accepted as the artwork. So maybe it was not the artwork. And became the artwork later on when it was already, when it was not existing anymore. This is possible. But I think that we should be just careful, we people working in the field of artistic institutions. Doesn't matter, academy, or museum, or just art critics. We should be open in the same way as the definition of art, the notion of art is open. Because we know it. Even those who don't accept this kind of works as artworks, they can teach the students that the notion of art is open. So it is actually easy and difficult at the same time to make the step from the understanding that the notion of art is open to the understanding that the field of art is open as well. And that if someone propose something as artwork, let's be careful and try to consider it very carefully. I hope your message gets hold to others. Yeah. I mean, I agree with you. Okay. I hear that a lot. I mean, it's not what you're saying, but... Thank you. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar con el programa. Vamos a escuchar a Abigail Jara y a Hernando Ortega. Ellos van a hablar acerca de las máquinas encarnadas. Y voy a leer el currículum de ambos. Abigail Jara es bailarina, coreógrafa y diseñadora de modas sonorense. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA 2018-2021. Es primer coreógrafa mexicana, la primer coreógrafa mexicana que trabaja con robots en escena en 2014 y que genera una obra dancística inmersiva en realidades múltiples con SORESER 360 del 2017. Colabora con el Laboratorio de Desarrollo e Innovación Tecnológica, la IDETEC, Constructores Mexicanos de Robots, con los cuales ha desarrollado varios proyectos, entre ellos Transkinestesia Cyborg, apoyado por el Programa de Apoyo a la Producción e Investigación en Arte y Medios 2014-2015 del Centro Multimedia CENART. Desde el 2001 es directora de la compañía Muse DC y sus obras se han presentado en España, Portugal, Argentina, Estados Unidos, Uruguay y México. Ella es docente del Centro de Investigación Coreográfica SICO-IMBA desde 2010, donde imparte las asignaturas de composición coreográfica, diseño de vestuario escénico, técnicas de movimiento y es también asesora de proyectos de titulación. Cuando Abigail nos comentó que había realizado una colaboración también con Hernando Ortega para el desarrollo que ya nos va a presentar, nos tomamos la libertad de invitarlo a él también para que pudiéramos tener este diálogo completo. Entonces, leo también la biografía de Hernando. Él es académico del IMAS UNAM desde 1999. Es desarrollador de tecnología en las áreas de computación, robótica, protésica, instrumentación y automatización. Cuenta con patentes otorgadas en México, Estados Unidos y Canadá. Una licenciada a la industria privada. Varias solicitudes de patentes en México, así como PST y ha registrado diversas sombras ante Indautor. Colabora en diversos grupos de investigación en temas de robótica, inteligencia artificial, seguridad, protésica y desarrollo tecnológico en general. Coordina un sólido equipo de trabajo multidisciplinario en torno al desarrollo de una prótesis de brazo robótico. Y se encuentra incubando la empresa Laide Tech y cuenta con el grupo académico Gide Tech. Entonces, ellos, en especial a Abigail, que en este caso lidería esta sección, nos van a presentar el trabajo. Ustedes ya hicieron la división de sus tiempos. Estamos ahorita seleccionando ya la pantalla. Ya tienes la pantalla ahí. Entonces, te paso el micrófono. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a la doctora Luz María Sánchez por la invitación y al equipo de colaboradores de este espacio, para abrir este espacio de diálogo. Y, bueno, ya lo mencionó Luz María, soy coreógrafa, y mi campo de acción son las artes performáticas, las artes vivas, y donde yo concibo la coreografía como un territorio de creación de pensamiento, en donde el cuerpo es el lugar, la interfaz, el sitio en donde se despliegan mis discursos. Dicho esto, solamente para contextualizar cuál es mi punto de partida, les cuento que en el 2014 yo comencé a trabajar en este campo de acción y relación, vínculo entre cuerpo biológico y cuerpo maquínico, cuando llegué al Laboratorio de Innovación Tecnológica, la IDETEC, quienes generosamente me abren las puertas de su espacio, y el director de la IDETEC, que es Hernando Ortega, que está aquí presente, a quien agradezco infinitamente que me hayan abierto la posibilidad de iniciar una investigación, creación en torno a la relación y a los vínculos que se pueden generar, y todo lo conceptual y técnico, tecnológico que puede surgir del trabajo, en relación al cuerpo maquínico y el cuerpo biológico. En este momento yo conozco a Anuba, me presentan a Anuba, que es ella, ella acababa de ser presentadora de noticias de los Juegos Olímpicos de invierno, y para ese momento creo que ya era desempleada, entonces creo que llegamos en el momento preciso para empezar a colaborar juntos y empezar a probar toda la potencia conceptual, poética y kinestésica, que podía surgir a partir de esta relación. Esta robota, Anuba, tenía un sistema de comunicación, acá se los voy a mostrar, que era un dispositivo antropomórfico, en donde podíamos comunicarnos con el performer, el movimiento del cuerpo biológico y el cuerpo maquínico. Y con este sistema, bueno, eso fue una de las formas en las que nos podíamos empezar a vincular entre los performers humanos y Anuba. También nos presentaron otra de sus investigaciones, que era una prótesis de brazo robótico que estaban desarrollando, estaban en proceso de desarrollo, y que tenía este mismo sistema de comunicación, que era, se los cuento, era un sistema de comunicación simétrica, es decir, este era un sensor que te colocabas en la otra parte, en la otra mano. Entonces, a través de esto se comunicaba simétricamente con la mano robótica. Nosotros construimos una pieza, que esa fue la primer pieza que generamos juntos en colaboración, que fue la que estrenamos dentro del Encuentro Nacional de Danza en Guadalajara, en el 2014, en el 2014, y donde colaboramos con estos dos elementos robóticos, con el brazo, con la prótesis, y con Anuba. Después de esta primera experiencia que tuvimos, les propuse a todo el equipo de colaboración de la IDETEC y a mi equipo escénico, de generar como un proyecto en conjunto, para solicitar presupuesto para desarrollar un robot que estuviera diseñado específicamente para dialogar con un cuerpo biológico. Entonces, solicitamos el apoyo del Centro Multimedia, felizmente nos dieron el apoyo en ese año, y entonces pudimos pensar, conceptualizar y desarrollar un robot que estuviera conectado con el cuerpo de un bailarín a través de un dispositivo transanatómico en donde estaba colocado en la espalda de un performer y así fue como empezamos a trabajar esta pieza que se llamaba Transkinestesia Cyborg. Ahora, para esta pieza, lo que quisimos evolucionar del trabajo que ya tenían con Anuba y su dispositivo antropomórfico mini que correspondía, que tenía los movimientos simétricos con Anuba, lo que quisimos proponer y desarrollar fue un traje que se pudiera colocar con sensores, un traje con sensores, en donde el performer o la bailarina en este caso tuviera libertad corporal, física, en donde se pudiera complejizar un poco más su investigación en el cuerpo, tanto en su movimiento y con el movimiento del robot. Bueno, hicimos varios proyectos, este fue un videodanza también que utilizamos a los mismos robots que habían desarrollado antes, anteriormente, la IDETEC, y bueno, lo que a mí me aparece, me surge después de todo este proceso de investigación, creación en torno a las máquinas y los cuerpos biológicos y las relaciones, es pensar en la finitud del cuerpo biológico y cómo a través de la relación con la tecnología podemos transformarnos y podemos pasar a otro pensamiento acerca del cuerpo, que ya no somos un cuerpo dado, como por siglos, o sea, la humanidad ha concebido los cuerpos, no nacemos con un cuerpo, vivimos con un cuerpo, morimos con ese cuerpo, sino que ahora somos un cuerpo en proceso, o sea, a partir de la relación con la tecnología estamos construyéndonos unos, un otro, unos otros. En el trabajo de transquinestesia, lo que al lugar a donde llegamos a reflexionar fue, bueno, teníamos este cuerpo robótico en diálogo con dos cuerpos biológicos, entonces lo que nosotros pensamos fue que teníamos un triame cyborg. Entonces, acudimos a esta idea que propone Donna Haraway en su Manifiesto Cyborg, cuando nos dice que la figura del cyborg es un espacio abierto, un espacio para pensar nuevos colectivos, nuevas categorías de seres, un espacio en donde nos posibilita que aparezcan otras posibilidades de seres. Entonces, la temática o el concepto en donde estaba centrada transquinestesia cyborg era en preguntas acerca de la normalidad, qué es normal, quién es normal, nosotros somos normales, o quién define qué es normal. Y, bueno, voy… Perfecto. Es que voy muy rápido porque tenemos poco tiempo. Bueno, en esta… Después de la colaboración con la IDTEC, esta fue la última pieza que hicimos, que fue transquinestesia cyborg, en donde les cuento que, como decía, Research, la tecnología es muy frágil. Y entonces, quisimos también incluir como esa posibilidad, no como un elemento, como un error, dentro de una pieza escénica, porque en una pieza escénica puede suceder cualquier cosa, y más con la tecnología. Entonces, estábamos como abiertos a todas las posibilidades, a todos los acontecimientos que pudieran surgir de estos… que en algún otro momento pudieran considerarse como algún fallo, algún, no sé, algún servomotor que se calienta, ¿no? Nos sucedió en función o nos sucedieron algunas cosas que a lo mejor Hernando nos puede contar, pero esto estaba incluido dentro de la pieza, de la poética de la pieza, era también abrir como esta otra parte que era la intervención humana en relación a la construcción de la tecnología. Y entonces, Hernando tenía intervenciones abiertas y directas dentro de la pieza, entraba, salía, colocaba, prendía, etcétera. Entonces, después de todo este proceso que fueron algunos años de trabajo en conjunto, retomamos, seguimos trabajando, Hernando siguió trabajando en el desarrollo de sus artefactos, ahorita nos puede contar acerca de eso. Y nosotros también seguimos trabajando por otros lados, con otros colectivos y con otro robot que se desarrolló también a partir de la experiencia que ya habíamos tenido previamente, transitado por estas varias piezas que desarrollamos juntos. Y entonces, bueno, trabajamos también con otro robot que se llamaba 1Z4K, y bueno, con él estuvimos probando como otro sistema de comunicación, ya no era la conexión, sino más bien que 1Z4K tenía un algoritmo que respondía también como al sonido electromagnético. alrededor, entonces también nosotros no teníamos una previa determinación de su corporalidad, entonces eso afectaba en tiempo real en escena. Estas son imágenes de las pruebas en donde estábamos probando la resistencia, la fuerza en el espacio con el movimiento y bueno, también en qué otras corporalidades nos puede ofrecer también, el tener en vincularnos con un otro cuerpo. y bueno, entonces está este ha sido como el transitar entre no sé si era ¿cuál era? o si querías que se escuchara. Bueno, bueno, entonces lo dejo, creo que si se... no se oye. No, es que algo pasó. Hable de audio por ahí, ¿no? Ajá, sí, bueno, no sé, era un fragmento que les quería mostrar en donde era un pedazo de la pie... Ay, perdón, era un fragmento de la pieza en donde terminaba con esta reflexión de qué es normal, quién es normal, quiero ser normal, ¿no? Un ser conflictuado a partir de esa pregunta. Ahora que cedo la palabra a Hernando. Sí, por favor. Hola, buenas tardes, muchas gracias a todos, sobre todo por la invitación, gracias a Abigail también por echarnos tantas flores. La verdad es que nosotros somos un laboratorio de apasionados básicamente por la robótica, por la tecnología y bueno, en cuanto a Abigail nos invitó y tuvimos la oportunidad de presentar nuestros proyectos, pues, por supuesto que la tomamos. Era para nosotros algo así como un laboratorio necesito el adaptador, el adaptador, sí, pero no, el otro. Este. Bueno, como les decía, para nosotros era un laboratorio, este es de la, un laboratorio donde podíamos experimentar un poco sí la interacción entre máquinas y robots. En su mayoría nosotros somos más técnicos, más ingenieros. Ahí está. Ah, ok, ok. No, 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 no. Este es como un muestrario de todo lo que hacíamos en ese entonces, más o menos cuando conocíamos a Abigail. Aquí lo que estamos haciendo un poquito es utilizando una prótesis activada con una diadema que lee las señales cerebrales y bueno, todo esto funcionaba como, pues, un menú del cual Abigail podía escoger. Algunas cosas las queríamos probar, sobre todo en un escenario donde las fallas pues de alguna forma no son permitidas, aunque sí fueron muy amables con nosotros el equipo de Abigail dándonos chance de tener errores y bueno, integrarlo a la obra, pero bueno, nosotros lo que queríamos es que no hubiera estos errores. Hay material que es similar. En estas, en estos pequeños cortos se puede ver cómo le estamos dando sensibilidad a estas prótesis. Ese es un poquito lo que nosotros hacemos, prótesis y robótica en general y bueno, utilizamos todas las características que tienen los motores, los aeromotores para de alguna forma emular las características humanas. Esto en algún momento bueno, podía ser utilizado también por el equipo de Abigail. Después, ahora sí, de que estuvimos con ellos participando, empezamos a entrar un poco a otro mundo. Primero eran algo así como animatrónicos, si ustedes los vieron eran movimientos preprogramados o reacciones preprogramadas de acuerdo a lo que se percibía con los sensores que teníamos y aquí no, aquí ya es un poquito que el robot tomara decisiones, que nosotros le pudiéramos decir toma un objeto, ordénalo, reacomódalo y un poquito por ejemplo la muestra de la plancha porque él pudiera hacer ciertas actividades y esa actividad un poquito más ingenieril pero bueno, eso es lo que nosotros hacemos. Aquí estamos probando una prótesis controlada con los dedos de los pies con el proyecto de Abigail tuvimos oportunidad de empezar a experimentar con diferentes sensores y un poquito a jugar con la flexibilidad que nos da el cerebro de cómo mapear estos movimientos de los dedos de los pies de los movimientos de los dedos de la mano. ¿De qué nos serviría en una obra? Imaginen que podemos ponerle extremidades más allá de las que de forma natural el cuerpo humano tiene pero no sólo nada más ponérselos sino controlarlas y controlarlas de cierta forma que puedan expresar algo algo que de forma natural el cuerpo humano a lo mejor no lo podría hacer y en este ya es una prótesis que ya está un poquito más avanzada ya es del brazo completo y bueno ya estamos ahí interactuando precisamente con la plantilla en el pie este robotcito es el que fue el resultado del proyecto que nos mencionaba Abigail en él mejoramos un poco los movimientos aunque finalmente en el proyecto se utilizó otro tipo de movimientos de acuerdo a la obra aquí en este ejemplo en particular los movimientos son un poquito más suaves más humanos y el ejercicio que yo estaba haciendo en este en este video era que el robot se estaba autorreconociendo despertaba empezaba a ver que tenía extremidades tenía manos y este y empezar a moverse todo él como un despertar literalmente y bueno este un poquito de todo lo que hemos hecho con estos robots es quererlos pues sí este meter un poquito en el mercado para este seguir haciendo nuestras investigaciones por supuesto está la parte artística pero también la parte como dijo Abigail el empleo de Anuba que era tratar de vender productos y servicios sin descuidar su parte artística y bueno también en la parte de ¿cómo se llama? de academia tuvimos oportunidad de interactuar con un pues yo les llamo colaboradores nada más que él tiene 11 años programó uno de los robots que pueden ver de este lado para que este pudiera guiar las actividades de personas de la tercera edad para activarlos y bueno se le dio todo el material y él programó absolutamente todo un poco con ayuda de su familia pero era un poco parte de la actividad que toda la familia interactuara con él y la mayor parte pues obviamente la hizo él en la parte de arriba tenemos a nuestro robot pues digamos el más avanzado que ahorita tenemos ya no está así está un poquito ya mejor y que también programó este Raúl se llamaba bueno se llama se llama nuestro colaborador lo que estaba ejemplificando es un caso en el que él tenía un ataque de asma no encontraba su respirador y este y el robot acudía mediante una señal audible que él daba y se lo entregaba eso también lo programó él y dirigió la filmación y todo aquí queremos llegar es a algo como lo que estamos mostrando en nuestros videos que nuestro robot pueda ayudar por ejemplo a alguien que se accidentó pueda cuidar a nuestros niños pueda ser nuestro asistente personal pueda pasear al perro todos estos videos todavía siguen siendo fantasía están básicamente actuados pero es a lo que queremos llegar es un poco como poner la meta y hacia donde hacia donde queremos llegar un poquito estos videos o sea este video ya es del robot en su estado actual tiene un pequeño audio pero es un comercial nuestro entonces ahorita un poquito por derechos de autor no lo voy a poner en este audio ya se presenta el robot los movimientos ya son bastante mejores y bueno le pusimos básicamente un patín de estos que usan los niños los adolescentes para transportarse y el cual el robot mismo tiene que estar guardando el equilibrio pero bueno ya con esto salvamos la parte que antes no teníamos cuando empezamos con Abigail que el robot no se podía desplazar acá es otra parte comercial se los cuento también un poquito para no poner el audio el robot recibe a unas personas les pide un pase de abordar y de acuerdo a la información que viene en ese pase de abordar les empieza a dar recomendaciones del lugar al que van a ir en que pueden utilizar su tiempo y bueno algunas cosas más pero todo de manera personalizada aquí ya estamos usando no solo reconocimiento de QR sino también reconocimiento de rostros las personas les pueden preguntar algunas cosas ya es inteligencia artificial ya estamos más allá de los simples entre comillas animatrónicos y bueno aquí este fue nuestro último ejercicio precisamente en la UNAM llevamos el robot ya lo sacamos digamos a campo abierto y este pues empezamos a interactuar con la gente lo que queremos es hacer un ejercicio por así decirlo cultural de qué es lo que haría la gente cuando empiece a ver robots alrededor que empiece a ver en la ciudad robots que están haciendo algo interactuando con la gente sirviendo a otras personas qué es lo que va a pasar con esto afortunadamente la reacción es curiosa no es que la gente se amontone o sea la gente lo ve un rato le da curiosidad y luego ya lo deja pasar yo no sé si es un poquito efecto del sobre bombardeo de información que tenemos pero este los que van atrás del robot somos nosotros porque lo tenemos que ir cuidando como niño pero la gente la demás gente como si nada este el caso es de que no llama tanto la atención a la gente o sea no al grado de que se nos amontonara y eso se nos hizo bastante curioso pensamos que no íbamos a poder ni siquiera caminar y bueno básicamente es eso este es el equipo de la empresa y estos son algunos del equipo de la UNAM que es más para fines académicos y ya tenemos un poquito también de tiempos para preguntas y Abigail va a regresar a presentar un par de imágenes más de su trabajo es un espacio de media hora que tienen ellos entonces igualmente si alguien tuviera algún cuestionamiento muy específico antes de abrir este diálogo para que nos puedan contestar como cosas muy concretas serán nada más un par de preguntas porque después tenemos tiempo para que todos dialoguemos pero adelante disculpa me pareció muy interesante cómo están manejando esto de la tecnología y el arte y el diálogo por separado que unieron ambos pero bueno me surgieron muchas ideas alrededor de la exposición pero me gustaría ser específico en dos preguntas tienen como contrapolos porque no sé cuál es en la parte tecnológica inclusive cuáles han sido los impedimentos y en la parte artística pues cuál ha sido como el camino que han llevado para la aceptación de este trabajo aquí está el micrófono aquí atrás impedimentos en qué campo ¿cómo están recibiendo y también porque me imagino que es un material costoso? sí bueno yo mencioné al principio que llegué a la IDETEC o creo que no lo mencioné por un evento muy particular si la robótica es un terreno casi inalcanzable por los costos solamente que en el 2014 una hermana mía tuvo un accidente ella es escaterática de la UNAM y entonces fue un accidente de viaje de la UNAM en donde ella perdió un brazo entonces la UNAM conectó a mi hermana con el equipo de Hernando en este en este terreno de investigación de la prótesis robótica entonces ella ya estaba colaborando con ellos y ya estaba vinculada pues con con el trabajo y creo que te lo mencionó en algún momento o me lo dijo a mí estoy trabajando con esto sé que a ti te interesa o sea yo trabajaba con tecnología pero no con robótica justo porque es algo pues que no y y bueno esa fue como el la situación que nos llega a favorecer pues mutuamente porque creo que parte nosotros tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar en este territorio con artefactos que pues que son muy inalcanzables económicamente en el territorio de la danza y creo que este proceso de investigación también tuvo como su repercusión del otro lado como lo comenté Hernando porque la parte de conceptualización del traje que hicimos para la pieza escénica ellos después en el desarrollo de la prótesis lo implementaron para continuar entonces creo que ha sido como una un beneficio bilateral no 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 sé exactamente a qué te refieres con impedimentos te voy a contar un poquito la problemática que efectivamente una si es el costo mucho del material que se ha ido utilizando en este tipo de robots ha sido gracias por ejemplo por ahí mencioné a que tuvimos una licencia a iniciativa privada de una patente de ahí empezamos a comprar algunas cosas en algún momento con este proyecto se financió por un premio que da con la culta esa fue otra parte y otra parte pues lo tiene uno que poner a uno le gusta la parte de investigación y vas comprando tu material y para ti son tus juguetes es tu libro es tu computadora lo vas utilizando en el ámbito ya de la incorporación de ambos grupos hubo cierto desentendimiento en algún momento porque efectivamente los gastos se pueden elevar muchísimo o sea ya tienes el material ya compraste los servomotores o la electrónica pero luego requiere cierto mantenimiento o sea tú lo estás utilizando en escena y tienes que darle mantenimiento a ese equipo electrónico y de pronto se veía como inentendible como los costos se podían ir elevando entonces todavía no hay un espacio para este tipo de trabajo en conjunto digamos totalmente adecuado o sea y sobre todo aquí en Latinoamérica y en México cuesta mucho trabajo te puedo decir por ejemplo los servomotores que nosotros utilizamos son coreanos en particular y aquí cuestan tres veces más por cuestiones de aranceles por cuestiones de que no hay competencia y porque la marca los tiene que mandar casi casi como un favor porque no somos un mercado interesante palabras más palabras menos así nos dijeron entonces como digamos compra 100 servomotores México a comparación de otros países pues bueno le sale más caro a veces a la marca vendérnoslo que a otras cosas entonces por eso se incrementan tanto los costos ahorita con la apertura del mercado y pues sí la apertura de todas las áreas tanto de la técnica como de la artística como que ya va mejorando esta relación pero sí hay muchos temas por ahí que no hacen que esto sea un círculo económicamente este como si se es sostenible ¿Para que el federal es una venda como un mercado que no se realiza el futuro que es el futuro que es ese es el punto o sea al final es una inversión estás abriendo puertas estás haciendo un camino o sea entonces ese orgullo nadie te lo quita y vale cada peso que a lo mejor invertiste de más pero sí que es una inversión muchísimas gracias muchísimas gracias por la pregunta también y gracias por las respuestas y por compartirnos todas estas imágenes que sabemos que son de trabajo dentro del laboratorio y la verdad que sí agradecemos porque podemos tener una mejor idea de lo que están haciendo bueno ahora tocaría el turno de Santiago Santiago Negrete Yankelevich vamos a quitar este cable de aquí ¿es esta conexión? ¿o no? ¿es esta? no ¿es esta? si nos pueden apoyar para yo poder empezar a leer la biografía gracias bueno Santiago Santiago Negrete Yankelevich es académico de la UAM Coajimalpa el tema de su ponencia su título es nosotros los robots le agradecemos mucho que también haya querido participar de este primer experimento de los laser talks de Leonardo y bueno él es doctor en inteligencia artificial por la Universidad de Edimburgo Reino Unido estudió la maestría en informática en la misma universidad y la licenciatura en matemáticas en la UNAM ha sido profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Cuernavaca investigador asociado en el Departamento de Computación de Limas en la UNAM y consultor en procesos de ingeniería de software durante 10 años en distintas compañías en México y el extranjero actualmente es profesor asociado en el Departamento de Tecnologías de la Información de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño en la UAM Coajimalpa y bueno pues nuevamente un agradecimiento y pues te escuchamos bien pues quiero agradecer también la invitación a Luz María a todas las personas que han organizado esto y que lo han hecho posible y a todos ustedes por estar aquí como dijo Luz María yo soy profesor en la UAM Coajimalpa y además de hacer investigación hago una de las cosas que más me gusta que es organizar cursos para que los alumnos experimenten con tecnologías de información y con electrónica utilizando técnicas y experiencias que van alejadas de la ingeniería para intentar generar ideas que después puedan ser utilizadas en proyectos de investigación entonces les voy a hablar acerca de nuestra visión de la robótica de cómo se relaciona con el arte y de algunos de los proyectos que hacemos este video me parece muy gracioso porque es como me ven los alumnos cuando estoy emocionado explicándoles alguna cosa en el laboratorio yo quería comenzar por recordar a todo el mundo que los robots son un ícono cultural es decir si ustedes escuchan la palabra y buscan en sus memorias encontrarán algún robot que alguna vez les ha llamado la atención que viene de la literatura o que viene del cine o que incluso viene de la música puede venir de muchos lados y son en especial los robots antropomorfos aquellos que más gustan a la gente porque los robots son de alguna manera una manera de reflejarnos son como un espejo en donde nosotros podemos experimentar con nuestros virtudes con nuestros defectos y siempre les asociamos propiedades humanas cosa que no hacemos en casi ninguna otra máquina entonces por ejemplo los robots pueden ser buenos los robots son malos los robots son tiernos los robots son generosos los robots son destructivos etcétera esta imagen me gusta porque es la imagen del golem que es una de las leyendas más antiguas en donde se piensa que una criatura artificial puede ser animada esta no es una máquina estaba hecha de arcilla originalmente pero cobra mágicamente vida y por un descuido se deja salir a la calle y ocasiona toda clase de destrozos este es un poema escrito por Jorge Luis Borges acerca del golem y yo podría decir para concluir esta sección que la noción de robot es algo que casi todas las personas del planeta conocen y se pueden relacionar incluso en este taller para niños se promueve la idea de que con un vaso de plástico poniéndole unos ojitos y un motor eléctrico con una masa que lo hace vibrar se pueden crear obras de arte entonces lo que es interesante aquí es lo sencillo que se hace para niños y además que sigue siendo antropomorfo es decir sigue teniendo ojitos y sigue reflejándonos de alguna manera este es un robot que creó un artista que se llama Harold Cohen que era originalmente un pintor y empezó a trabajar con computadoras descubrió las computadoras y de ahí en adelante todo su trabajo se centró en utilizar las computadoras para desarrollar este robot que se llamaba Aaron y es un robot que hacía pinturas Harold Cohen se preguntaba todo el tiempo si su robot era creativo o no si sus pinturas eran buenas y lo que él intentaba hacer es vertir el conocimiento que él tenía acerca de la pintura porque él era un pintor y quería que su robot lo hiciera entonces más adelante este el trabajo de Harold Cohen duró muchísimos años porque él empezó en los años 60 al final de los años 60 trabajando con máquinas inmensas que eran las únicas que había en ese momento y luego brincó a los años 70 en donde las máquinas con el surgimiento del microprocesador empezaron a hacerse pequeñas y pequeñas y pequeñas y mucho más flexibles y mucho más vertidas hacia los medios entonces más adelante lo que hizo Harold Cohen es empezar él a colorear las pinturas que hacía el robot y también hizo exhibiciones que tenían que ver con este trabajo y seguía preguntándose si el robot era creativo o no y en algún momento él dijo que el robot que lo que era cierto es que él era más creativo que el robot porque él había creado al robot pero de todas maneras era interesante la pregunta de si un robot puede hacer cosas creativas y al final él concluyó después de muchos años de experimentar que su relación con su robot era como la relación entre un aprendiz y su maestro en el renacimiento en el que los dos de alguna manera tomaban crédito por la creatividad de las obras esto llevado a la robótica se ha experimentado también mucho recientemente esto es algo bastante más reciente este es una instalación que hizo el grupo de Rob Saunders que se llama Accomplice y lo hicieron en la universidad de Sydney en Australia es un conjunto de robots que viven entre comillas detrás de la pared de un museo y interactúan entre sí de alguna manera tienen una pequeña sociedad en la que a base de interactuar deciden por ejemplo perforar la pared o golpear la pared entonces el resultado que se ve al final que es más o menos así es que los robots detrás de la pared están perforando y surge un patrón que es el resultado de la colaboración de los robots que además estudian porque muestran características que los humanos mostramos también cuando hacemos un trabajo colaborativo como por ejemplo que tomamos decisiones que nos oponemos a lo que el otro quiere que negociamos incluso sea documentado que muestran curiosidad en nuestro grupo que se llama el laboratorio de diseño y medios computacionales no estamos tan interesados en los robots antropomorfos pero nos interesa la idea de cómo podemos hacer que las máquinas colaboren para producir cosas creativas y esta colaboración es con otros agentes que no necesariamente son máquinas es decir pueden ser máquinas que colaboran con personas y que colaboran con animales incluso pero bueno nosotros no hemos experimentado con animales solamente con máquinas la tesis aquí es que si vivimos en un mundo en donde las computadoras cada vez nos agobian más cada vez hay más cada vez es más difícil aprender a usarlas y mantenerlas digamos que si nosotros consideramos a las máquinas como herramientas cada vez es más difícil aprenderlas y mantenernos mantenernos en contacto con ellas y controlarlas por otro lado existe el temor de que este proceso se salga de control y que las máquinas empiecen a controlarnos o que algunas personas que tienen una gran pericia informática empiecen a controlar a través de las máquinas a otras personas que no tienen tanta pericia informática por ejemplo utilizando sus datos entonces nosotros pensamos que una manera de resolver este problema es diseñar las máquinas para que actúen de una manera creativa es decir que se comporte de una manera que si nosotros lo hiciéramos los demás considerarían que estamos siendo creativos y esto permitiría tener una relación en donde uno no es una herramienta del otro y el otro no está por destruir al primero entonces lo que hacemos es utilizar técnicas de inteligencia artificial aplicadas a los medios para investigar cómo se pueden crear medios y cómo se pueden hacer proyectos en donde colaboran como dije máquinas con personas entonces la idea es partir de un equipo de personas que hace un trabajo creativo y que es reconocido como creativo esto es porque siempre existe en la comunidad de creatividad computacional la pregunta de cómo nosotros podemos saber si una máquina está siendo creativa a quién le vamos a preguntar a un grupo de expertos al público a quién entonces la mejor manera de evaluarlo es insertando o interviniendo si ustedes quieren utilizar una palabra más artística un grupo creativo e insertar un sistema que hace que juegue algún rol dentro del equipo que es creativo y medir cómo se afecta el proceso y cómo afecta el resultado si es más creativo o menos creativo de alguna manera asignar a la computadora o al sistema que estén utilizando que puede ser un robot un cierto valor de creatividad entonces hemos creado una cosa que llamamos el modelo del aprendiz en donde hemos definido una serie de etapas que puede seguir un sistema para mejorar dentro de una organización entonces puede ser por ejemplo empezar siendo simplemente un ambiente de trabajo un lugar en donde se desarrolla un objeto creativo y simplemente la computadora es el espacio donde está y donde se almacena el segunda instancia puede ser una caja de herramientas en donde además de ser el ambiente la computadora provee ciertas herramientas que transforman el objeto esto puede ser como los programas como el Photoshop por ejemplo en tercera instancia está un sistema generador un sistema generador es un sistema que cuando las reglas están claras las reglas de lo que es posible y lo que no es posible para crear un objeto bien formado el sistema genera muchas posibilidades miles y miles o cientos puede ser cientos y entonces otra persona otro miembro del equipo se encarga de escoger cuáles son las buenas y cuáles son las malas es como si tuviéramos una producción de tornillos y entonces podemos evaluar el control de calidad el siguiente nivel que es el que toma el nombre y además viene del trabajo de Harold Cohen es que la computadora alcanza un nivel de aprendiz es decir ya no produce tantos objetos al azar que se descartan como defectuosos sino que produce pocos y son posiblemente buenos todos ellos o suficientemente buenos y luego hay alguien más otra vez que escoge cuál es el mejor y finalmente está el nivel de aprendiz que es la máquina que todo el mundo se imagina cuando piensan en creatividad computacional es una máquina que toma un lienzo lo pinta y hace una obra maestra pero este sistema todavía no existe y no sé si alguna vez exista pero de todas maneras es interesante e importante para poder planificar proyectos tener un modelo como este uno de los proyectos que hacemos para poder experimentar con este modelo es tomar un equipo de personas que crean animaciones y en particular un grupo de personas que crean animaciones para la televisión que han tenido reconocimientos y premios y hacemos un sistema que hace un elemento que es primordial para el proceso de creación de animación que es el animatic esto que ven aquí es un animatic que es una especie de bosquejo de una animación un esqueleto en donde ustedes pueden tomar muchas decisiones y ver cómo va a ser la animación final sin que necesariamente tengamos ya todos los detalles entonces aquí pueden ver por ejemplo cuáles son los personajes cuál es la distribución de los elementos en la pantalla cómo va a ser el movimiento los colores etcétera algunos animatics incluso tienen sonido este es un animatic hecho por un artista y este es un animatic hecho por una computadora que ilustra historias de los mexicas en el lago de Texcoco entonces pues puedes ver cómo los personajes se crean se mueven etcétera y este animatic después lo utiliza el equipo creativo para hacer una animación final este es otro proyecto que hemos hecho en el que lo que tratamos es de explorar el momento sublime de la caída de la luz en la tarde y en el que todos o bueno la mayoría nos vamos a dormir y se va la luz incluso hay transformaciones fisiológicas en el funcionamiento de nuestro cuerpo e incluso mentalmente nosotros nos preparamos para dejar el día y volver al siguiente día entonces en este en este proyecto lo que hacemos es recrear una habitación en donde se lee un cuento a un niño o a una niña y como está la niña ahí sentada tiene una pequeña tablet en la mano y pasa el dedo sobre la pantalla y van apareciendo las letras de una historia que narra cómo se despide de todos los objetos que están en la habitación y cómo los colores van cambiando conforme va cayendo la luz en la pantalla del fondo se ve la historia para que otras personas que estén ahí presentes puedan verlo y al final de la historia la habitación está completamente apagada porque es hora de dormir entonces aquí tenemos otra instalación robótica colaborativa otro proyecto que tenemos financiado por Conacyt es un proyecto para crear un robot que interactúa sensorialmente con un enfermo casi paralizado entonces la idea aquí es explorar la noción de creatividad relacional que es la creatividad que surge a partir de la interacción entre dos o más agentes en este caso son solamente dos pero con la peculiaridad de que los agentes que intervienen están utilizando sus propios su propio marco sensorial y sus propios estándares de supervivencia de tal manera que la creatividad que surge sea una creatividad que no es necesariamente con respecto a la persona y no es necesariamente con respecto a la máquina uno de los problemas que siempre enfrentamos cuando hacemos creatividad computacional es que estamos todo el tiempo evaluando los productos de las máquinas con respecto a los estándares humanos porque estamos acostumbrados a considerar a las máquinas como herramientas entonces si Aaron por ejemplo el de Harold Cohen hace un dibujo nosotros lo vamos a evaluar como seres humanos y vamos a ver una casita y vamos a ver un árbol y vamos a ver cosas que tienen significado para nosotros pero que si lo pensamos a lo mejor no tiene significado para la máquina cualquier cosa que esto quiera decir en este momento entonces la exploración de la creatividad no antropocéntrica es la idea central de este proyecto en el que esperamos que con el tiempo esta persona pueda desarrollar con la computadora una relación creativa que tiene la utilidad de que las personas paralizadas pasan mucho tiempo solas y entonces una máquina que está en estas circunstancias puede ayudar a mantener a la persona activa mentalmente y contribuir a su mejora nosotros podemos pensar que algunas de las instalaciones artísticas robóticas son de alguna manera robots inversos y voy a explicar a lo que me refiero un robot como el que presentó Richard es un robot que actúa en un ambiente natural digamoslo entonces es una criatura artificial que se mueve y que todos los demás lo estamos mirando y lo juzgamos y en las instalaciones en algunas de las instalaciones lo que sucede es la situación inversa o sea tenemos un ambiente que es artificial que es creado por alguien y nosotros somos los que estamos dentro entonces el ambiente artificial está tratando de de alguna manera interactuar con nosotros y manipularlos como si nosotros fuéramos los objetos y ellos fueran los sujetos este está ilustrado por esta fantástica pieza del artista mexicano Alfredo Salomón que hizo una pieza que se llama Justicia Infinita aludiendo a la operación utilizada en la guerra del golfo y lo que ocurre es que está una es una habitación oscura en donde está este rifle que está montado sobre un brazo robótico en el centro y cuando entra una persona lo que la persona puede hacer es posicionarse en algún lugar alrededor de la mesa entonces este rifle lo que hace es tener un sensor que sigue a la persona que está ahí la persigue y mientras esto sucede la cara de terror de la persona que está siendo perseguida por el rifle se ve en una pantalla que está en el fondo la cámara es infrarroja entonces reproduce esto la visión infrarroja nocturna y después de un rato de estarlo persiguiendo y de atemorizarlo le dispara y entonces se produce un estruendo tremendo no hay muertos es nada más el sonido pero es un ejemplo muy claro de cómo una instalación puede ser un robot inverso crear un ambiente en donde las personas viven o experimentan digamos ese ambiente artificial algunos de ustedes recordarán esta imagen bueno si no la recuerdan los que no la recuerden la recordarán una vez que les muestre el otro lado es decir este es un lente que está viendo algo entonces si les muestro lo que está viendo esta es una escena de Odisea 2001 de Stanley Kubrick del 68 que es muy famosa y les recuerdo esta es una máquina que se llama HAL que controla una nave en donde está este astronauta que es el último superviviente de la tripulación y está teniendo una discusión sobre ética con la computadora que quiere deshacerse de él si no la han visto no les voy a contar el final pero es muy interesante lo que yo quiero hablar aquí acerca de esto es que este es un caso en donde la computadora controla toda la nave desde el oxígeno las puertas absolutamente todo digamos que el robot es la nave esto es una situación extrema de una instalación en donde una persona está ahí adentro a merced del ambiente artificial la diferencia es que la diferencia con el caso anterior es que en este la persona puede salir corriendo si quiere y en este no está completamente atrapado si nosotros damos una vuelta más a la manija de la complejidad y hablamos de el internet de las cosas el internet de las cosas es esta nueva promesa tecnológica en donde los objetos cotidianos que producen datos o que podrían producirlos se conectan a una red parecida o la misma del internet nada más que con muchísimos más nodos y transmiten información ida y vuelta y toman decisiones también o sea pueden encender las luces el fuego es decir entonces en ese sentido esta situación es una situación robótica entonces si este es un robot inverso el internet de las cosas es o será un robot distribuido es un robot en donde la cabeza está en un lado de la red las piernas y los brazos y cualquier otra cosa que tenga están distribuidas completamente por la red igual que las computadoras y nosotros estamos distribuidos en la red a través de nuestros teléfonos y demás y la pregunta aquí es cómo podremos hacer una robótica creativa y cómo podemos hacer obras de arte con este tipo de robot ustedes se preguntarán por qué hay un refrigerador aquí bueno porque el refrigerador inteligente es el ejemplo más común del internet de las cosas en donde el el refrigerador tiene una base de datos y sabe qué es lo que hay dentro del refrigerador y cuando se van acabando las cervezas entonces manda un mensaje a la tienda y pide que le traigan nuevas cervezas y paga y todas estas cosas entonces la visión que yo tengo y la pregunta que yo quiero dejar a ustedes es cómo podemos vivir en un ambiente así cómo podemos ser creativos cómo será un mundo en donde los robots son creativos y nosotros somos sus objetos de de interacción o de experimentación esta es una pregunta que les queda a ustedes de tarea muchas gracias muchísimas gracias santiago muchísimas gracias santiago ankelevich por esta presentación nosotros los robots y pues si les parece tenemos un poco de tiempo por supuesto para abrir un poco el diálogo todas las preguntas son bienvenidas trataremos por el lado de nuestros invitados de que las respuestas sean muy específicas y concretas y pues espero que hayan disfrutado tanto como veo algunas caras con muchas sonrisas estas presentaciones tan distintas desde la práctica artística que nos interesó mucho que fuera la cuestión performática que también sale un poco del esquema cuando hablamos de arte robots e inteligencia artificial creo que el hecho de ver esta interacción humano máquina en el escenario como nos presentaron estos videos fue muy interesante estos ejercicios del robot tratando de reconocerse en el espacio también me parecieron muy poéticos y por otro lado pues no perder de vista la historia la historia de este arte donde los robots también y los que los hacen los artistas que se involucran en estos proyectos todos se preguntan ¿es esto arte o qué es? creo que también esto que nos presentó Richard fue muy interesante para todos aquellos que no conocíamos a SENSTER entonces tenemos por acá ya una primera pregunta buenas tardes hola sí, sí se escucha Santiago quería preguntarte desde el punto de vista del trabajo que ustedes hacen ¿cómo definen qué es la creatividad? y en el proyecto de She ¿cómo se realiza esta interacción y cómo controla el usuario? ¿cómo es la interacción en ese proyecto en particular? muy bien en el ámbito de la creatividad computacional se define la creatividad como cualquier actividad es un poco indirecto ¿no? pero es como cualquier actividad que realice una máquina que si la realizara una persona nosotros pensaríamos que es creativa como por ejemplo hacer una pintura ¿no? sí el el proyecto bueno ustedes recuerdan la imagen del paciente el proyecto de She lo que contempla es un paciente no entré en el momento por muchos detalles es un paciente que está que tiene un síndrome de enclaustramiento eso es lo que nos estamos enfocando que son pacientes que están casi por completo paralizados y pueden solamente mover generalmente los ojos algunos pueden mover algún dedo o alguna cosa así entonces lo que la computadora puede percibir son estos movimientos puede ver el movimiento de los ojos incluso puede tiene sensores biológicos por ejemplo puede detectar cambio en el ritmo cardíaco en la temperatura corporal etcétera y al revés la computadora produce sonido y produce imágenes que aparecen en la televisión que apareció allí porque la persona las puede ver entonces ambos pueden ver cuáles son las reacciones del uno del otro a cada uno de sus movimientos ¿Algún otro comentario? acá tenemos una pregunta Buenas tardes muchísimas gracias a los tres equipos que ha presentado me gustó mucho como también la división de cada contexto de sus pláticas uno más en el contexto de arte y como nuevos movimientos y me encantó aquí el relacionamiento con los humanos un movimiento algo como es muy cotidiana y contigo es más teórico ahora sí lo sentí más o menos pues en dinero hice como una presentación en un encuentro en UCLA que se llamaba Monstros, Synths y los dioses del futuro Monsters, Synths and Future Gods y lo hice como una meditación utilizando como un músico electrónico que trabajaba con un synth de Trogotonic que me encanta porque este señor que hace estos instrumentos dice que son para matar fascistas y también hice como una New Media presentación y yo escribí un texto hice como más una meditación como un altar guiado por mi camino a través de Mexicayo y invité como una meditación con la gente que llegó que tenía que ver con tecnología y arte y todas estas cosas digo todo eso para ver si ustedes están pensando en cada como ámbito como cómo va a impactar o cómo las comunidades con quienes están trabajando cómo están creyendo un nuevo cosmología antología ¿no? porque veo a veces que muchos de estos discursos son muy como en un como un comunidad como concreta pero pero a la vez se está como interactuando todo lo que está pasando ¿no? es una curiosidad nada más como como sí como como qué va a pasar qué va a hacer los nuevos cosmologías qué va a hacer los nuevos antologías a través de estos movimientos bueno yo puedo comenzar se me ocurre en este momento que lo que de lo que yo estuve hablando acerca del internet de las cosas y los robots distribuidos lo que sucederá es que los robots saldrán de los laboratorios como muchas otras cosas y estarán expuestos completamente en la red igual que ha sucedido con tantas otras cosas y una vez que están en la red entonces están en el dominio público y todo el mundo está digamos habilitado para comentar incluso participar entonces es una manera de abrir a la comunidad en general en el dominio público de la manera de la manera You used Golem in your talk about robots, because actually Golem is the metaphor of building real biological, physiological life. To this concept of Golem, referred, for example, Oron Katz and Yonad Zur, artists, bio-artists, who actually work with tissue culture. So when I see that Golem becomes the meeting point for people dealing with artificial intelligence, robotics, and those who actually work in the field of biology, it brings some ideas about the future as the film of merging technology and biology, that we actually, that biotechnology becomes the, not only metaphor, but also the field, the category that can be used to ask this kind of question you ask. That this is, you know, also kind of connection between post-humanity and trans-humanity. Originally, we were trying to distinguish those two tendencies very, very clearly. Post-humanism was actually anti-anthropocentric, the way to approach other forms of living. Trans-humanity was very anthropocentric, the way to build post-human as the better version. But I noticed that more and more often people working in this field, they don't distinguish so clearly, because they see that there is the field where different forms of life, human life and technology, they all come together, they all come together to build new, new worlds. Roy Ascot coined the term, I think it was him, he was using it very often, post-biological. I think that this kind of post-biological approach, I'm now talking about, goes much further than the idea of Roy Ascot even. That we are really coming towards the world where post doesn't mean just getting rid of human biology, but just transforming it and placing it on another level of being. This is what I can say just shortly. Thank you. Do you have any comments? Well, I'm a little contrary to what you had said. I think that the future of the robots will always be a tool of humans. I don't know if you notice, but the robots that we do not have a face. It's a little bit to emphasize that. I don't agree with that we are going to substitute humans. We are promoting a little bit the culture of that the robots are to serve, they are a tool and will help in very different fields, even the intellectual. But I don't think they are going to substitute or I don't see much the sense. So, in the end, what we want is, in a way, to transcend ourselves as humans, in our mind, and maybe there may be someone who wants to do that, in the case of the cyborgs. That is the case of the cyborgs, where you combine machines electromecane with your organism. But I think that is that. When more, they will be able to do a process, if you want to see it, complete, either of your mind or of your body. It will be a tool, a tool. But I think that all that will guide this future, at the end, will be the, what you want to create or what problem will solve the robot. So if you think that one is going to be a human, the most complete, robotic, what problem will it solve? What would you say to be that one would be a complete human, and what would you say to be a human, and what would you say to be a human? I think that, for example, a astronaut, que tendría que tomar decisiones de acuerdo a lo que tiene en su medio y porque está alejado y de alguna forma tiene que ser autónomo. Y aún así no tendría a lo mejor esta parte creativa tan desarrollada. Entonces yo creo que es un poquito eso, los robots siempre van a ser para servir, de hecho la palabra robot es eso, la palabra que nosotros usamos para los servomotores es eso, es una herramienta, es un siervo, es un esclavo en el buen sentido. Bueno, hablando de esclavitud de las máquinas, seres vivos con conciencia creo que no sería tan bueno. Perdón. Sí, gracias. I just short comment to what you said. We should not talk about replacing humans with robots. No, nobody told us. We were talking about merging, merging robots and humans. That's something else. Y yo quisiera comentar, bueno, yo quisiera comentar dos cosas, bueno, esperemos que los robots crean que todavía les servimos para algo, entonces que no se deshagan de los humanos. Y dos, recuerdo hace poco el premio de Arce Electrónica para Músicas Digitales, justamente el que se ganó ese premio estaba haciendo un comentario de que él proponía hacer música para robots, no que los robots hicieran música para humanos, sino que los humanos hicieran también música para robots, lo cual me pareció un poco este esquema que también se está planteando aquí, ¿no?, de estas máquinas que también pueden necesitar ese tipo de estímulos. Lo que yo iba a comentar es que yo puse deliberadamente el golem y el énfasis en que el robot es un ícono cultural, porque los robots no solo son nuestras herramientas, sino que nos transforman la vida constantemente. No solo los robots, sino las máquinas en general. Si no, piensen ustedes, sus celulares, cómo han transformado sus vidas en los últimos días. Entonces, los robots son parte de nuestra cultura y conforme nosotros interactuamos con ellos, ya ha estado ocurriendo que tenemos una mezcla, quizás no una mezcla orgánica o corpórea, pero sí una mezcla en nuestros procesos de vida. Así que los robots están allí y nos influyen, por supuesto. Yo no creo, no veo que nos vayan a, se vayan a apoderar del mundo, pero cuando yo mencioné esto, lo mencioné como que hay personas o existe el temor, ¿no? Y entonces, bueno, lo que yo veo es que culturalmente estamos en constante mezcla con las máquinas y en particular con los robots. Y sí es cierto que a través de las prótesis también corpóreamente empezamos a tener instancias de mezcla. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Acá tenemos nuevamente y allá atrás también una pregunta. Por favor, si alguien puede pasar el micrófono. Sí, a mí me interesa mucho ese tema de la robótica, de transhumanismo y cyborgs y todo eso. Sí me llama mucho la atención. Pero, bueno, había dicho que en México casi no se hacía mucho lo de la robótica porque era muy caro y todo eso. Entonces, me gustaría saber cómo, ¿qué tiene que hacer México? Sabiendo que pues prácticamente la robótica es buena, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer para que pueda meterse un poco más a la robótica? O nosotros mismos, ¿qué podríamos hacer si ya hemos normalizado hasta cierto punto la robótica? Bueno, no sé si Hernando desde la empresa o Santiago desde la academia quisiera contestar. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para meternos en la robótica? Yo creo que los... en general siempre se ve y creo que se mencionó aquí que es que la robótica es muy cara. Y entonces eso, como las primeras computadoras que eran unos mainframes que estaban en el sótano de alguna universidad, eran inaccesibles para el resto de la gente. Actualmente, las partes robóticas y las electrónicas es cada vez más barata y entonces se hacen incluso talleres de hackers y talleres de makers. Esos son acercamientos a la robótica de alguna manera. Otra es meterse en una carrera o alguna cosa así en una universidad. ¿En dónde se hace robótica en México? Que sí hay, hay muchas. Y bueno, ya olvidé lo que iba a decir, pero si me acuerdo lo digo. Yo creo que el consejo sería seguir sus pasiones. O sea, yo como lo mencioné en su momento, nuestro grupo ponía dinero para comprar las cosas. Y aquí en la interacción con Abigail hubo una lección para nosotros. Nosotros comprábamos ciertos servomotores que eran muy caros y después de que participamos con ella, ella buscó otro equipo y hasta donde entiendo resultó ser más económico, tuvo otras características diferentes. Entonces se empieza a generar una competencia, se empieza a generar un mercado. Yo creo que más bien es eso, empezar a usar la creatividad para ver dónde cabe. Por ejemplo, desde la empresa, como ahorita lo mencionaron, donde vemos un nicho ahorita es en la parte de mercadotecnia. O sea, empezar a, sí lo voy a decir, sustituir algunos empleos que son repetitivos, son odiosos, que creo que no todo el mundo quiere hacer, pero que el robot lo podríamos poner a hacerlo. Estoy hablando, por ejemplo, de las farmacias donde la pobre señora te está ofreciendo las ofertas de vitaminas y las ofertas de no sé qué, mientras te va a traer el antibiótico que tú sí le pediste. O, por ejemplo, los call centers, donde hay gente toda piñonada contestando o enviando mensajes por teléfono. Bueno, hay robots. ¿Y qué es lo que va a hacer mejor esa gente? Pues la empleas en cosas creativas. ¿Cómo puedes hacer mejores negocios? ¿Cómo puedes educar a las siguientes generaciones para hacer mejores robots? Bla, 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 bla. Pero yo creo que es eso, seguir tus pasiones. O sea, yo quiero resolver este problema y creo que lo puedo hacer así. Y darle todo, o sea, invertirle todo lo que tú tengas en tu vida. Es lo que creo que se debe hacer aquí en México, porque en otros países les ha resultado. Un poquito hablando de los gringos, ellos dan todo. O sea, invierten todo lo que tienen para sacar adelante una empresa. O sea, así es como hicieron su país. No soy pro gringo, creo que es todo lo contrario, pero tienen una admiración por hacer eso. O sea, se apasionan por algo, se enfocan en ese algo, pueden cometer errores y pueden llegar a la quiebra, pero alguien más lo va a hacer. ¿Y hasta qué punto sería bueno sustituir a la gente? ¿Hasta qué punto sería bueno sustituir a la gente? Pues depende de cómo te caen, ¿no? No, I just, you, you ask what, you ask what is good about having robots, you know, can you imagine robots, they will take all our jobs and we will have, we will go permanent vacation, isn't it good? Que tenemos acá una última pregunta casi, y ahora ya no me acuerdo si había alguien que quería preguntar. Tú querías preguntar, ¿no? Entonces, ¿empiezas tú? Sí, gracias. Bueno, primero que nada, gracias a todos por las presentaciones, fueron muy interesantes. Me parece, bueno, importante platicar un poquito más sobre el comentario del servicio de la tecnología a la humanidad. Bueno, hay varias cosas, primero me sitúo en un momento en donde vivimos el antropoceno, o bueno, se habla del antropoceno, de esta mirada hacia el humano como lo más importante que hay en este mundo. Y en términos de la tecnología, el humano en relación a la tecnología y la tecnología en relación al humano, me parece preocupante pensar en los robots, ya sean distribuidos o no distribuidos, al servicio de nosotros. Por varias razones, la primera, bueno, y hay varias cositas que me gustaría como tocar y que elaboren. La primera es, lo entiendo en el caso de una prótesis, es una situación muy distinta, en donde se quiere un servicio tal vez muy preciso, pero también nosotros como humanos tenemos una cantidad de limitantes imaginativas, ¿no?, o de resolver ciertas cosas. Al momento de crear una máquina que asemeja al humano, existe limitantes ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo la tecnología puede voltear a ver otros seres vivos, por decir los hongos, no? ¿No? ¿Seres vivos que son capaces de sobrevivir la ruina en miles de aspectos? Entonces, mi pregunta es esa, ¿no? ¿Pasa la tecnología en relación no solo al humano? Y la segunda es un poco más allegada a Abigail y a Hernán, sobre cómo percibimos el cuerpo. Comentaste que estos robots no tienen cara, ¿no? Sin embargo, incluso tienen sexo, ¿no? Había uno que tenía un poco como senos, había uno que parecía hombre y una mujer. ¿Cuál es la percepción del cuerpo cuando, o qué relación hay, especialmente cuando se está creando este cyborg, cuando hay la posibilidad de terceros, cuartos y quintas corporidades, cuando creamos un robot que se asemeja tanto a un humano, ¿no? Y a lo mejor dentro del performance y dentro de las dinámicas como más íntimas dentro de la coreografía, no sé si hay algo que se pueda comentar. Bueno, tenemos ya poquito tiempo porque tenemos una última sección en este Laser Talk. Leonardo, no sé si a la primera pregunta alguno de ustedes quisiera hacer un comentario brevísimo y luego a la segunda, por supuesto, a ustedes. Bueno, creo que hacer un comentario brevísimo es muy difícil porque hay mucho que decir. Pero, a ver, yo, cuando hablamos del uso beneficioso de la tecnología, yo siempre pienso que la tecnología no es solo la tecnología informática. Es decir, las sillas donde todos ustedes están sentados son tecnología. Y desde el principio hemos estado siempre pensando que la tecnología no sirve. Los cuchillos, los palos, los focos, las paredes, todo nos sirve. Bueno, lo hemos puesto ahí porque nos sirve. Lo que sucede con esta nueva tecnología es que avanza tan rápido que en esta mezcla cultural que tenemos constantemente, va dejando parte de la sociedad atrás. Y entonces lo que sucede es que lo que parece que es útil para algunas personas no es útil para otras personas e incluso no lo quieren. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, sistemas en donde puedes llenar formas y pagar impuestos en internet, en tu teléfono celular, en la bañera, en fin. Y habrá personas a las que esto les parece muy emocionante, pero hay gente que no le interesa y que le parece torpe y que le parece inútil y que no lo quiere. Entonces lo que sucede es que si es útil o no depende de quién. Y cuando las cosas cambian tan rápido, la sociedad no se puede uniformizar para hacer o beneficiarse de eso que nosotros pensamos que es útil para todos. Nosotros, quiero decir, los que creamos la tecnología, yo no. Pero... Es una buena pregunta. Bueno, creo que tu pregunta va en torno a cómo el cuerpo se transforma a través de estas nuevas relaciones o vínculos con las máquinas. No sé si te entendí bien. Y como lo comentaba, o sea, era cómo pensar, cómo pensarnos ahora en este cuerpo en proceso, como un cuerpo en proceso, un cuerpo en construcción, un cuerpo que no es terminado, no es dado, sino que nos vamos transformando a partir de las relaciones. Creo que esa idea es la que nos puede posibilitar abrir como esta reflexión en torno a lo que somos y cómo nos situamos dentro de categorías cerradas y ir transformando esas fronteras de los seres, o sea, abrir como estas nuevas posibilidades a otras formas, de otros individuos, otros mundos, otras maneras. Ok, muchísimas gracias. ¿Tenemos un comentario más de parte de Richard Kluschinski? Yes, I just propose, however, change the approach to this kind of problems. Because when we are talking about artificial intelligence, when we are talking about artificial life, and when we are talking about merging, biological and technological, we are talking about something autonomous, something which is actually part of our possible future. I agree, we should not think about replacing, we should talk about creation, the new future. So, it is nothing to be served as. There will be not us opposite to these new forms, there will be just new forms and our existence will be actually somehow in them. I should recommend thinking this way. We will be better prepared for the future. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. algo, lo que digan nuestros invitados, que fue una conversación muy interesante. Abigail, ¿cuándo es la siguiente performance? ¿Qué es lo que estás planeando ahora? Bueno, acabo de estrenar una pieza en donde ya no hay performers. Las fronteras entre los roles que dentro de la pieza, entre el creador y los asistentes, ya se difuminan y entonces en conjunto, en colaboración, generamos la pieza. Esa es como mi nueva pieza que la voy a presentar dentro de unas dos semanas, más o menos. Muchísimas gracias. Y pues también para que sigan a Abigail, que está en redes y que es muy activa, y que nos la recomendó muchísimo justamente Rocío Cerón, cuando estuvimos pensando en cómo hacer esta construcción de saberes y de experiencias, de creación de experiencias estéticas, esos espacios de experimentación. Sabemos que en México se hace mucho esta mezcla de arte y ciencia. Y también por lo mismo queríamos buscar otra manera, otras caras, otros proyectos, en donde pudiéramos ver estas colaboraciones. Y cuando nos comentó Rocío Cerón acerca del trabajo de Abigail, que aparte de todo está muy vinculada con gente de la UAM Lerma, con Ed Marzoria, estuvo en la inauguración de los alumnos de la Licenciatura de Arte y Comunicación Digitales, que tiene una inauguración cada año, la generación que se titula tiene sus presentaciones. Entonces, parte de todo es una persona que forma parte de estos universos en donde estamos tratando de transitar. Entonces, yo les quisiera agradecer muchísimo a todos por su generosidad, por su tiempo, por haber aceptado participar en este primer experimento. Los vamos a invitar a que nos sigan, a que nos sigan a subsecuentes espacios de los Lesser Talk de Leonardo. Y a mí me gustaría, para cerrar este momento, pues agradecer también muchísimo a Richard Kuczynski, que viene como embajador prácticamente de un proyecto de arte y ciencia que seguramente vamos a tratar de articular también, junto quizás con la gente de Leonardo y con otras personas, como parte de este proyecto de la Universidad Autónoma Metropolitana, que insisto, es un proyecto que visibiliza el trabajo que ya realizan nuestros investigadores y que ya realizan nuestros artistas que están en los cinco campus de la unidad. Y aprovechamos también para agradecer a Santiago, que es la unidad visitante y que ya nos ha apoyado muchísimo en la creación de nuestras áreas de investigación. En fin, yo creo que es un momento como para celebrar, para la comunidad de arte y ciencia, para la Universidad Autónoma Metropolitana, para la fonoteca y pues para Leonardo. Vamos a hacer un pequeño corte en este momento para desocupar el espacio y poder entrar a escuchar la charla sobre Leonardo, esta sociedad internacional para las artes, las ciencias y la tecnología, de la cual ya México es un nodo más y nos da muchísimo gusto. Muchísimas gracias, les pido un aplauso para todos nuestros colaboradores. Gracias. 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 Gracias.